Supo besarte Se enciende con el claro de tus ojos Practicas el misterio del detalle Hoy fuiste su elección Supo besarte El tráfico circula en la avenida Semáforo que cuenta y no termina La cola del metrobús La plaza espía un par de labios Con celo de amante inquisidor Y el obelisco erguido en su arrogancia Cansado de ser juez en Plaza Francia Elige recordar el día anterior Elige recordar el día anterior Supo besarme El arte del detalle no es mi vocación Si quiero agradecer una sonrisa La convierto en canción Supo besarme Mis planetas se alinearon con un nuevo sol Su lengua con destreza de reverso Giró y metió en mi boca el universo La fuente nos sumergió en el aire El tiempo se detuvo el día anterior El tiempo se detuvo el día anterior Y el obelisco erguido en su arrogancia Cansado de ser juez en Plaza Francia Elige avivar el fuego Elige avivar el fuego Elige avivar el fuego Elige avivar el fuego del amor 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 Gracias.